muy buenas chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión el vídeo trata sobre los 15.000 kilómetros de la vogue de la vogue 500r hoy voy a daros como los vídeos anteriores un poco lo que son las cosas que viví tras el paso de estos 15.000 kilómetros con la vogue ya va a cumplir faltan 15 días escasos para cumplir un año que la tengo pero bueno vamos metiendo kilómetros y voy a explicaros un poco cómo cómo es mi vivencia con la moto bueno pues voy a explicaros un poco para empezar voy a enseñaros los kilómetros que marca exactamente ahora mismo ya veis que son no sé si se apreciará bien 15.919 kilómetros ya pasa de los 15.000 está un poco sucia porque rodee hasta llegar aquí aunque no lo parezca aquí hace sol y está bueno y está seco pero hasta llegar aquí y pasé por por bastante agua y bueno está bastante puerca no no puedo hacer otra cosa pero bueno decir una vez más que la moto calidad-precio sigue siendo para mí una opción de las número uno para lo que es el segmento del carnet a 2 creo que la moto merece la pena sigo diciendo lo mismo sobre ella en cuanto a prestaciones y demás muy bien todo bueno prestaciones ya sabemos estas motos vienen limitadas o vienen hechas para este carnet entonces el desarrollo de la potencia es el que hay tanto si cogemos esto como si cogemos una mayor limitada las prestaciones van a ser muy parejas en todas las motos yo sí digo que los componentes horquilla frenos y demás creo que es de lo mejor del segmento en calidad-precio creo que la equipación es buena en cuanto a problemas hasta día de hoy realmente sigo diciendo exactamente lo mismo no tengo ningún problema de ninguna fuga de motor no tengo ninguna historia así rara sólo kilómetros kilómetros y ya veis casi 16 mil kilómetros en un año y la moto se comporta perfectamente es algo bueno como veis los extras que yo que yo le puse a la moto son la cúpula y ahora no hace mucho con lo que el toque es porque es una comodidad tremenda el poder meter un casco una chaqueta o dos cascos porque este es el de 48 y hay opción a meter dos cascos integrales y bueno las cubiertas al igual que dije la otra vez que hay gente que me dice que son buenas hay gente que dice que son malas bueno yo las cubiertas como podéis apreciar están gastadas hasta hasta el borde hasta lo que es la lista no no hay ya veis la degradación hasta donde llega o sea que las pirelli angel st para mí tanto en mojado como en seco siguen siendo unas buenas cubiertas para mí y para esta moto a lo mejor para otra no dan el mismo resultado pero para esta perfecto los frenos yo sigo diciendo que frena uno lo que retiene el motor es una bestialidad y luego cuando realmente un día tienes que apurar que yo ya he tenido que apurar alguna vez de llegar un poco pasado la curva los frenos son vamos una delicia cuando aprietas freno esto las pinzas hacen bien su trabajo y lo demás como siempre digo pues nada todo lo que son los componentes de la moto siguen teniendo a ver el mismo el mismo acabado que tienen ahora mismo está sucia y tal pero siguen estando como el primer día en el momento que limpia su moto no hay nada dañado no hay nada gastado todo perfecto en cuanto a no me canso de decirlo en todos los vídeos que hago sobre la moto que era un tema que sí me preocupaba que eran los manguitos estos que son muy blanditos muy blanditos pero ya veis 16.000 kilómetros que ya no es decir la moto tiene un año sí pero puedes tener un año mil kilómetros no tiene un año y 16.000 kilómetros lo que quiere decir que bueno algo algo está rodada y la moto está perfectamente ya os digo todo bien así que nada como siempre toda duda que tengáis sobre la moto que hay gente que veo que le interesa el tema y me pregunta y tal pues yo vuelvo a decir lo que digo siempre no dudéis en dejar un comentario yo responderé en cuanto en cuanto pueda todo lo que os pueda ayudar con el tema de relacionado con la moto os ayudaré con esta o con cualquiera de las que haya probado yo no gano nada con vender ni una moto ni otra porque yo realmente esto ni cobro por por hacer los vídeos ni quiero cobrar ni voy a cobrar simplemente ayudar a la gente y que todos tengamos a la hora de comprar una moto u otra que todos tengamos opiniones de gente que ya la uso que eso es lo importante pues nada con el vídeo de los de los 15 mil kilómetros una vez más me despido espero que os haya gustado este este vídeo ya no ya lo hago un poco más breve más resumido porque bueno es al final es siempre explicar lo mismo y lo único que quiero transmitir o sea es que la moto tras los kilómetros que tiene no tiene ningún problema de nada y hay ninguna plástico suelto vibraciones en carretera que suene a plástico suelto y tornillos flojos y fugas de ningún tipo todo perfecto lo único que tuve que hacer hasta día de hoy es echar gasolina hacer los mantenimientos claro está aceite filtro y cambiar cubiertas lo demás está según salió de fábrica así que nada chavales espero que os haya gustado el vídeo espero que os sirva y todos aquellos que estéis viendo el vídeo y tengáis alguna duda relacionada a la moto no dudéis en dejar un comentario y os contestaré encantado muchas gracias y hasta luego chavales chau